¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido todo el mundo a este mi canal secundario y bienvenidos de nuevo a Payday 3 Payday 3 Acabo de subir el primer vídeo al canal principal probándolo un poquito en PC Primeras partidas en el canal principal, un primer contacto Vamos a hacer aquí, digamos, a intentar hacer la misión en sigilo, ¿vale? Si no sabéis mucho de qué va el rollo, pues lo podréis ver en el primer vídeo, os recomiendo ver primero aquel Esto es hacer lo mismo pero en sigilo, ¿vale? Así que, misión, voy con Servi también de nuevo Misión, intentar hacer el atraco al banco pero todo en sigilo, que salga bien No liarla, bueno, a ver, sigilo pero entre comillas, ya lo veréis, ¿vale? Un buen like por Payday 3, gente, y al lío Vale ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va eso? Mi ruta la tengo dominadísima No, esta también es das fácil realmente Yo no sé ni para qué hace falta que entre por aquí, pero bueno, voy a hacerlo igual No, la tarjeta roja Vale, perfecto Roja abierto Espérate, quiero ver lo que hay Un ordenador Pero ¿qué hay dentro? Eso será para algo, ¿eh? Te espero Tiene que ser para algo eso Aquí Hack Pues mira, he puesto roja lo importante Ya, con el azul ya se te vería igual para quitar cámaras El azul es para quitar cámaras O sea, ya sabía que una era para cámaras y otra era para algo Te has ido y todavía no estaba desactivado, ¿eh? De igual, de igual Flip the right switches ¿Qué son los...? Pues no lo sabemos Si no sabes cuál es, no toques nada de momento Aquí pone cable controller, activar ¿Qué es esto? ¿Lo activo? Voy a tocar un botón No sé qué pasa Número de conexión es 0 de 1 No toques por si acaso Dame un segundo que coja... No, no, es que lo ha marcado Veo los dos... ¿No los ves? Están los dos marcados los que hay que activar, ¿eh? ¿No lo ves? Tienes al lado, de hecho, creo Sí, pero déjame desactivar las cámaras 13, por favor Vale Y no puedo porque tengo el guarda ahí O sea, ya tengo la tarjeta Pero me falta el guarda ¿Puedes darme objetos? No Al menos antiguamente no A ver No No Se ha ido, ¿eh? Se ha ido Lo que pasa es que tira abajo Voy para abajo Mierda ¿Qué pasa? Hola, bueno ¿Me ha visto una señora? Vale, viene el guarda por mí Vale, te cargas tú Yo estoy abajo Sí Hostia, debajo Luego con la escalera hay pedazo escondite Tremendo escondite Mira ¿Qué ha pasado? He oído una grapadora Te necesito aquí Voy Como te gires Te reviento la boca Así me gusta ¿Qué quieres que haga? Te necesitaba más de cámara Que de otra cosa Me he cargado una Hay que matar al de las cámaras Cubre aquí Si viene alguien Puta la máscara del tirón ¿Vale? Vale Espera, ¿que cubra dónde? Un segundo Ah, vale En los cadáveres Estoy tumbando el de cámara Quiero la puerta y ya está ¿Esta no le puedo atar las manos? Tampoco sé atar manos Si no llevo máscara a gente Vale No, mientras te quedes ahí Para que no se vaya Messi Ahora me encargo yo de Ya no hay cámara O sea, ya los pipipis Vale, pues vente aquí tú Con esta que tienes la pistola Y voy abajo a intentar activar Las cosas esas, ¿vale? Yo voy a esconder los cadáveres En la sala de seguridad Vale, aquí puedo andar de chill Los NPCs no me dicen nada Si no te pones secure area encima Puedes fumar por Si pone private area ¿Area puedo estar? No Esos que te van a Vale, vale ¿Qué vienes conmigo? Están los dos en aquel lado Vale, vale, a ver Alguien se ha alarmado abajo, ¿eh? O te han No, soy yo Que me ha visto Dispiendo que pase de largo Tranqui, tranqui Todo controlado No te vayas Cadáveres pillados Cojo seguridad Y... Es que está el mamón ahí, tío Vete, cabrón Hola, ¿qué tal? Trabajo aquí Las cámaras me siguen Pero les da igual No, soy yo, soy yo, soy yo La cámara está desactivada Ya, o sea, ya no hay tío de seguridad Es que el hijoputa ese Está ahí y no se mueve de ahí Y hay un botón ahí, ¿sabes? Eh... Este juego juega mucho En sigilo con tu paciencia, ¿eh? Sí, sí, se ha movido Se ha movido, se ha movido Voy, 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 voy Me encargo Vale, toco el botón Toco el botón Abierto ¡Ay, no! Ah, bien No, no, está bien, está bien Hostia, toca el azul No sé ni cómo Hay que abrir la vault Vale, hay aquí Eh, veo, veo, veo botones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy contigo ¿Denied el qué? Luego, le daba el azul Le daba el azul Por darle ¿Te acuerdas de lo de Los documentos? Ah Pues ahora es cuando creo Que hay que cogerlos Bueno, veo tres dígitos, ¿eh? Dos, cinco Almohadilla Yo no me la jugaría Porque vas a acabar Tirando Sí, he gastado mi suerte Con el Con el Esto Eh, vamos a probar Vete tú A los documentos de arriba Que tú Puedes todavía Sobetearlos Sin que te hagan nada Ahí de frente Tiene que haber documentos Vale Y si no te digo ¿Dónde hay más? Aquí no debería de haber Casi todo lo hemos matado Claro El icono de arriba Vale, ¿y eso qué? ¿Y qué? Nada, eso no nos da igual ¿Qué tal, señoras? Véngame a estos documentos Que son totalmente míos Tienes que Creo que tienes que hacer Lo que te vea, creo No jodas No lo sé Tiene un icono rojo En plan Hay aquí dos señoras ¿Qué hago? Agáxate y cógelo agachado Hombre, estoy en su puta cara O sea, es que No O sea, no Me van a ver 100% No pasa nada Nos controlamos y ya está Ah, vale Yo Creo que ha quedado claro Quien es poli bueno o poli malo Aquí En Payday 2 los mato Así que Que no se quejen Vale Ah, tienes que encontrar La persona opcional En teoría Esto nos debe servir Para encontrar El código de la caja ¿No? Bueno, de la PAU Sí, y lo de La Xe2 que te dice Tal, eso está en las Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda ¿Qué pasa? Al suelo Nada, no tomas a controlar Tengo una caja fuerte Yo voy haciendo Mientras Serbia Matando gente No, de momento Solo estoy secuestrando Solo estoy secuestrando La colección que tengo La coña Aquí ha montado Cuando puedas Pásate por aquí Voy, voy, voy Te hago mi room tour Vale, a ver ¿Dónde estás? A ver Bienvenido Pasa, pasa Puedes pasar Te presento Mi pequeña sala Solo maso Imagínate Hizo en el banco Voy yo en plan El novato ¿Sabes? Que va De chill, tal Y luego hay un puto loco Con la pistola pintada De color rojo Y una puta máscara De hockey Metiendo a todo el mundo En la sala esta de mierda Vale Voy a buscar más No, no, por aquí Por aquí, por aquí Sígueme ¿En este lado no hay o qué? No Vale, ¿y tú sabes Si en seguridad No va a entrar nadie más seguro? No suelen pillar esa sala Vale, una cosa, una cosa Espera, escúchame Si me veo un guarda ¿Qué hago? Que me siga hasta ti, ¿no? Sí En plan Ven, ven, un amigo Tengo un amigo aquí y tal Y a la derecha Es la oficina del Del señor este Eso me lo voy a intentar Solear yo Lo que pasa es que aquí Digamos que hay bastante gente ¿Eh? No, no, soy yo Soy yo, no te rayes No te rayes Ve a un tío ahí cayendo al suelo Serpi, es que hay mucha gente No puedo mirar esto O sea, me sale Aquí no me ven Igual aquí no me ven Igual aquí no me ven Igual aquí hay documentos Yo los mire yo A ver si hay suerte Y son estos Vale, Serpi Igual toca resetear, ¿eh? Aviso No, 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 por favor Es que me sale un icono De exclamación Al mirar los documentos Sí, pero creo que Es solo Ya está Ah, ya está Ha dicho algo de mirar Ahí va, ahí va, ahí va Serpi, Serpi Voy No, no, voy yo Voy yo Voy yo ¿Es un guardia? Sí Está viniendo Ya no Sorry, señor Tengo que responder al busca Me ha visto alguien más, creo Hay un interrogante por ahí Serpi, Serpi Este tío Este tío está No puede hacer nada Al mismo No No te preocupes No hacía falta, ¿eh? Ya, pero ahora ya qué Ten cuidado que hay un guardia afuera Hazlo bolita Exacto Y ahora átalo Sí, 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 sí Y vamos a rezar de que no vean por la ventana Al guardia que hay fuera Vale, yo no tengo silenciador Ah, bueno, puedo darles a melee Supongo, ¿no? Sí Bueno, mejor estangularlos Voy a abrir esta safe, ¿vale? Ahora me verá un... ¿Este por qué me ha visto? ¿Es el director, el cabrón este, o qué? No, el director es el que tengo yo aquí ya... Lo he colgado El traje A ver, pone abrir Por lo que entiendo que tenemos ya la pista ¿Me oyes? Vale Sí, vamos a mirar La putada es que al ir así Vamos a tener que ir Cuidado Civil A mí me ha visto No se ha pillado Sí, sí, sí No se ha pillado ¿Tienes llevado a tu sala secreta, o qué? Bueno, vamos a tener que seguir Alguien más, alguien más me ha visto Sí, sí, sí Echa para allá, echa para allá Esa gente con darles a la F vale Voy para ti Loco Sí, sí, se está descontrolando todo Pero menos en civiles no hay drama Mierda, 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 mierda ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Dónde vas? Vale, ya no tenemos buscas ¿Qué es no tener buscas? Que si matamos a otro guarde más Va a saltar la alerta Ah, vale Ah, te puedes responder a la radio Mientras lo tienes, he hecho Ah Vale Todos ataos Ah, no, este no Vale, ya no hay guardas Vale, pues Otra señora, otra señora, otra señora Uno se ha visto Había que cerrar esa puerta, por si acaso Están todos ataos, ¿no? Vale Aquí sí, están todos ataos Vamos a pegarlos Vamos a pegarlos No les pegues, hombre No, pegarlos de acercarles Aquí Donde menos parezca que los pagamos Esta señora no se va, tío Quiere recibir Nada, pues la coges Y la metemos aquí Al 100 pies humano Este que estamos Ha ido, ha ido Literalmente Vaya 100 pies humano A ver Y este, este está muerto Lo has escondido de puta madre Cuidado Casi nos ve alguien de ahí No, ¿dónde? Me ha saltado una alarma de enfrente Pues a mí no, eh Me encanta porque los bots Son totalmente útiles Increíble No, no Los bots no valen para nada En este juego Vale, estoy aquí en la zona del En la zona de esta, eh Abro Espera, espera, espera ¿Sabes el código? No Tienes como una especie de Tienes una especie de Tienes una especie de luz Ultravioleta, te lo he dicho Y se ven los dígitos Que se ven tres dígitos Pero no sabemos el orden O sea, no sabemos cómo va No la líes No, no la líes Que va a saltar algo Si la pruebas demasiado Prueba tú, me refiero Que pruebe yo Porque yo Falta info, falta info Serpi Tenemos dos usos Yo creo Vamos a buscar más documentos Que estate quieto 2525 no es Serpi, vente aquí Aquí hay dos personas Que tenemos que Serpi O sea, te lo he dicho Que estuviese quieto, cabrón Ha sido un civil Ha sido un civil De hecho, ha sido un civil Madre mía Es delante, cabrón Dios Lo tenías delante Que yo, ha sido yo He sido yo No sé, estaba contigo Estaba contigo No contigo Vale, vale, reiniciamos Reniciamos, íbamos bien Tenemos fácil, eh He sido yo el de la PC Pero si estaba de espaldas Era 2255, tío Lo había conseguido Espera, espera Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame ¿Cómo podías saber Que era 255? ¿Cómo lo sabes? No, no He pulsado 2255 Y ha funcionado No, pero tiene que haber Una forma de saberlo Tiene que ser probar y probar No puede ser Yo tenía pinta Que es probar y probar, eh Que no, tío Es imposible que sea probar y probar Está parcelado Bueno, que más da Total, ya se jodió No, pero para saberlo ahora Para hacerlo bien Tiene que haber una forma De hacerlo bien Quiero hacerlo bien No puede ser probar Al coger los códigos Si te fijas Nos dijo la tía Ya está Pero no nos dijo el cual Ha sido por gritar una orden Y el tío estaba de espaldas Yo creo que la mecánica es esa 2000 IQ en notas La lucha Ha sido culpa de Sergi Mejor Lucha violeta y tirar Si no Yo creo que tiene que haber Una forma de que te diga El código exacto Yo creo Ahora lo vemos Lo que hay que intentar es Un segundo Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Mal Ya viene aquí Lo que hay que intentar es la forma De hacer lo mismo Sin hacer ese uroboros de carne Que hemos hecho Ya, es verdad La almohadilla estaba más pulsado Como si estuviese doblemente marcado Puede ser eso, eh Igual por eso veíamos Los tijitos del mismo color Por el Voy a abrir la puerta roja Vale, 13 Vale, estoy arriba ya Te espero aquí A ver si puedo desactivar seguridad Pero de momento Lo que pasa es que la power room Es simplemente encontrarla Y luego entrar a desactivar Proyecto principal Vale Estaría bien ahora Dime Porque yo antes He desactivado los botones aquellos Pero ha sido potra Porque le he dado a la F Sin pensar Y justo le he dado a la azul Y era la azul Pero no sé como Saber cuál es Ah, si me vas a un civil Se quita las rotaduras Qué pollo Antes de seguir con los objetivos Se va a quitar las cámaras Es el azul Es el azul Vale, lo pone aquí arriba tú Es como ¿Cómo será eso, no? Es el azul Model number Escúchame, escúchame Model number 1968 Vale 1968 Y es el azul Vale Vale ¿Qué van a por ti? No Creo que ha oído mi alarma O algo Pero tengo un guardia Enfadado Viene a por mí, eh No, no, no Lo que pasa es que Ha escuchado Creo que es por la cámara Está subiendo ¿Qué hago? Me escondo Eh, sí No me quiero poner la Me ha venido de miedo, eh Gracias a eso le he robado la tarjeta Superchilling ¿Cuál? ¿La azul era? Ah, vale La máscara No sé si saltará la alarma, eh ¿Qué coño? Vale Necesito que vengas Y te pongas la máscara Hay que controlar aquí arriba Me tengo que poner la máscara Coge la radio del tío Que está detrás mío Delante, quieres decir No, no, detrás Detrás Mira Ya lo hago yo Ya lo hago yo No me salía, no me salía eso Vale Embolsados cadáveres Dentro de seguridad Tengo que pegar un tiro No No, que no tengo silenciador Vente, vente, vente aquí Están todos aquí súper activos, eh Mira Se acabó la buena onda No, no, no Que les podíamos dormir ¿Dormidos están? Tú tranquilo No te voy a matar Ven Te voy a poner al lado de los muertos Eso sí, toma Para que veas lo que te va a pasar Si hablas, si gritas No grites ¿Qué es esto? Ya está P de dos mode Tío, átales Pobres, átales ¿Ya viste lo que pasó por atarles antes? Sí, pero No, no Les hemos atado Ha sido porque He dado una orden Y me ha oído un notas En un ordenador o algo así Me han dicho Ah No lo sé No lo sé Vale, voy a hacer los interruptores A ver si Vas a ganar una máscara Va a ser más complicado Nah El guardia de abajo Lo podemos baitear Y ya está Todavía nos quedan dos buscas Vale, pues vente Que lo baiteo Está viniendo, está viniendo Vale Vale No, se has rajado No hay cámaras O sea Vale, me lo llevo para dentro Bueno, bueno Mira esto, mira esto Quédate quieto Quédate quieto Porque ahora te va a decir Que respondas a la radio Ahora, respóndela Mira, mira, mira Nunca la F cuando responde radio ¿Vale? Ah, la he soltado Dime que no He tapeado F Sí Viene un tío, ¿eh? Ya, ya lo sé El tema es que No sé lo que va a pasar Lo duermes Sí, sí, no Pero lárgate de ahí Que viene el pavo Y no tenemos buscas Creo ya Llévalo a Segu No, no, mira, mira Ah, no lo puedo meter aquí ahora ¿Por qué? No, no, no Olvídate Llévalo a Segu ¿What? ¿Me he podido meter? ¿Qué decías? ¿Que era azul? Es el 1, 9, 6, 8 Y el cable azul Creo Vale, no El código nada Olvídate ¿Qué código? O sea, el código no es ahora No Es el O sea, el panel Que tiene que tocar Bueno, has hecho El bueno sin saberlo Escucha, escucha, escucha ¿Has visto lo que ha habido? Hay que buscar a los Es que no escuchamos, tío Hay que buscar a los Llévatelo Trae algún amigo Hay que escuchar Dice que hay que buscar a los Tíos que se van vestidos En plan guay Será el oficinista El director, quizá Vale, pues antes de abrir La puerta principal Vamos a abrir las secundarias ¿Vale, 13? Venga, va ¿Y los bots qué hacen? ¿Se quedan todo el rato fuera? ¿Cómo? Los bots se quedan fuera Todo el rato Sí, no Los bots en sigilo No hacen nada Y en acción Pero que no hacían nada Yo pensaba que lo decías Un poco en plan Nah, no hacen nada Pero es que no hacen nada literal Créeme Mejor así No molestan Ya, a ver, sí ¿Quién habla? Ah, este Anda pendiente De si sale alguna exclamación O algo, ¿vale? Y acuérdate Cuando Yo creo que saltará La arma igual Si la cagamos Hay que cagar hostias En el momento que Pero a ver Cagar hostias ¿Qué quieres decir cagar hostias? Lo de los Los billetes que explotan Ah, bueno, eso sí Vale Cuando estés Abrimos Vamos a cogerlo todo primero Ah, pensaba que había sido cogiendo Sí No, no, no Como abro tan rápido Como he visto la maleta La bolsa está puesta Digo, habrá ido abriendo Prepárate ¿13? Sí, sí Go Ya están, creo Perfecto No No, no Pensei Cojo yo primero Ya está, ya está No 7 de 8 Vale 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 Eh, hay un bot aquí al lado, eh ¿Y podemos robarlo todo Y largarnos En sigilo? No entiendo Ah O sea que no Que en ningún momento Hay alarma de ningún tipo Pirarnos y ya está Sí, sí, claro ¿Y cómo hay que hacer? ¿Los valimos por arriba o qué? ¿Hay un bug o algo? Ah, no ¿Por qué? Sí, hay un bug No creo que podamos terminar la misión ¿Eh, 13? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo Tengo Supuestamente 6 bolsas de dinero encima Vale Ahora hay que ver La forma sigilosa De llegar a Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba, Serpi Sí Estamos por arriba Damos toda la vuelta Por el camino que he abierto yo Sí, no Igual incluso haciendo un parkour ¿Parkour? Porque Sí, algún salto raro Igual podemos Aquí te matas, eh Que me he matado yo antes Saltando a la verja No lo tengo yo tan claro Ah, que te matas Porque fíjate que hay un guardia ahí ¿Lo puedes matar desde aquí Sin que pase nada? Sí, pero no te hemos buscado Te quitas media vida Pero puedes saltar Vale, yo voy a bajar por la escalera ¿Vale? Total, daba al mismo sitio Es por hacerlo más espectacular Prefiero mantener mis rodillas Gracias No son mías Que no son suyas Le he abierto la puerta Yo tengo radio Ojo ¿Ves por qué quería ir por otro lado? Mátalo Tirito No No, no, no Si no he sido yo A disparar No, ya, ya, ya lo sé Corre, corre Corre a la furgo Corre a la furgo Corre a la furgo Ya lo sé, ya lo sé Tira la bolsa y reza Nada No me deja ¿Por qué no me deja? Ah, tiene harto la vuelta Tenías que En el momento que tal Tenías que haber corrido por antes Vale Nada, Serpi Nos lo hacemos Resetea Resetea Nos lo hacemos fácil Resetea Vale Abre rápido Find the power source And turn it off Venga Aquí de hecho Vale Aquí no se puede entrar Sin la Sin la máscara Para ver si pillo el azul Del notas este La garceta roja Creo que un civil Me ha visto Sí Y ha llamado a un guardia Va a tener que tumbar El guardia Me pongo la máscara ya Nadie ha oído el grito Es que es un grito de placer El problema es que el civil Igual me la leí aquí abajo Pero bueno Hay que intentar conseguir El azul rápido Ya Pero es que no sé Donde está el notas Vale Viene Hasta que no vaya para allá A ver Puedo intentar atraer A la buena Puedo intentar atraerlo Y le das la adormición No Porque si Bueno Es que arriba Tampoco tenemos tanto que hacer Como para gastarlo en busca Casi prefiero gastarlos Para hacerlos una ruta tranquila ¿Sabes? Para luego poder sacar Las bolsas de chill Vale Está viniendo Está viniendo la pillo La tengo Vale A esperar Y abrir No quieres tumbarlo A este Es que Con las cámaras Prefiero no jugármela Bueno a ver Lo decía Por coger Y meterlo A la de arriba Con sus amigos Ya Ya Vamos Vamos Pero cuando no haya cámaras Es menos risky Hay que cuidar Mirando la cámara Sí Bueno que este ¿Giras o qué? No 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 eso Espera que haga la ruta Ya Vale Cuidado Viene un civil A ti no te hace nada Ah vale Es verdad Es verdad Hola ¿Qué tal señor? Abre rápido Por favor Métete 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 Está la cámara Perfecto Vale Pues de caso voy a guardar los cuerpos arriba esta vez Y desactivar las cámaras es simplemente matar a este ¿no? En verdad Sí Vale Haces la radio tú ¿no? Y ahora si quieres prueba Mira la interfaz de las cámaras Y te pica la curiosidad No no Esto lo he estado probando antes un poco en verdad Vale Eh la puerta está abierta ¿por qué? Porque he salido Ah coño ha salido No puedes cargar cadáveres sin máscara ¿verdad? No No te dejas hacer nada Sin máscara no puedes ni pasar una ventana Es increíble Vale Pues voy a coger el cadáver Aquí abajo quedan guardas ¿Estás en la roja? El de la tarjeta roja está vivo No sabría que matarlo Igual no Y sí Ya ha abierto la roja No pero no has hecho la cosa aquella ¿no? Todavía He hackeado Ahora voy a mirar el controller No sé dónde está Al guarda de la roja Vale Como siempre Activo el azul Si puedes hacerlo Está hecho Vale Seguramente al guarda ese Hay que matarlo Pero no try now Vale A ver si no se lía gratuitamente Todos los cadáveres están arriba Vale Con lo cual No tenemos civiles tampoco secuestrados O sea En teoría Todo En teoría vamos muy clean No tanto como estoy Todo el mundo vivo Pero bueno Vamos bastante clean A ver Mata al guarda Eso es necesario A ver Necesario tampoco Sí, sí, sí Y no Y no genera penalti No, pero es necesario Seguro que se puede hacer sin matarlo Ya ha abierto Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis En lo que tú has abierto Una, dos, tres, cuatro Un cincuenta por ciento más rápido Vale Si no se me buguea el dinero ahora Se me buguea Se te buguea Sí O sea, acabo de coger la bolsa Y soltarla Y ha desaparecido Vuelve a pillar a ver qué pasa Ah, no la ves Si la pío yo Espérate, la pío yo Y la tropeo No, no la veo Pues nada Las bolsas tendréis que encargar tú Sarri Vale Vale, tú encima ¿Qué llevas? Nada No, pues en la bolsa Esa que cogiste Vale, abro esto Vale Venga Ok Los he hecho 8 de 8 Perfecto Vale Cojo el dinero por 8 Ok, voy empaquetando Bueno Tú ves las bolsas Así que las puedo empaquetar Vale Lo que tenéis que encargarte tú Es de De llevarlas a la espalda Vale Hacemos lo de Lo del salto de la rodilla Sí, salta tú Que no puedes pillar las bolsas Las voy tirando yo Las vas tirando Lo que pasa es que estará el guarda de la roja O sea, habrá que tener cuidado ahora Al ir para allá Estará, no Dejará de estar Sí, pero ahora estará Cuidado ¿Quién me ha visto? ¿Atrás algo? Algo me ha iluminado ¡Eh! Sí, viene un tío, ¿lo ves? Sí, se ha quejado Me ha visto por la ventana algo Pues la suerte Es un guarda Así que hay que esperar Bueno, ya me encargo yo Si quieres Vete haciendo el trasvaso Voy subiendo Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Te tropezaste? Qué pena Mierda ¿Qué ha pasado? Eh, date ahorita Vale ¿Quieres saltar el puto busca? Dejo las bolsas aquí Al borde de tirarlas, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado? O sea, ¿por qué has dicho mierda? ¿Qué ha pasado? He matado el guarda Y me ha pillado un civil aquí fuera Uf, de hecho casi la lía Lo he pillado En el momento justo Madre mía Lo he pillado a punto de huir Lo peor de todo Es que ha pasado el bot delante En plan de ¿Qué pasa? Buen día, señor Muchas gracias, Wolf Es que el loco del equipo El loco del equipo siempre Siempre la lía Yo aquí haciendo todo tranquilo Sin más que ir ahí matando gente Me iría bien ahora los bots Trayendo bolsas para arriba La verdad Buena suerte No nos vamos a engañar Iría bastante bien Que los bots trajesen Putas bolsas para arriba En sigilo Rolean de De trabajador Asalariado Pero de los chungos Ahí Digo, si no matiza verás Pero tú tampoco podrás Cargarlas hasta el coche O sea, tengo que llevarlas yo Hasta abajo Y luego hasta el coche Y toda la pesca Tíralas por aquí Bueno, sí allá Pero sabes las que hay aquí Tú Una, dos Me quedan Uy, la hostia Créeme No es nada Para lo que es Payday No es nada Hay que decir Que hay una misión Con 400 bolsas Alguna tiene demasiadas Me ha medio visto alguien Pues ahora sí Que buena suerte O sea, ya no Ya no qué Ya no tenemos buscas Si le pillo Podría Responder yo, ¿no? No, no, no Que ya no hay buscas Que si petas un busca más Saltar armas sí o sí No, pero me refiero a que si O sea, si le pillo con la F Que sí, que sí Que hagáis un gasto de busca igual Ah, vale Claro, eso está hecho Para que no puedas Matar a todos los enemigos En el mapa Y luego fumar porros Ya Lo que pasa es que No sé dónde me han visto Igual ha sido un civil Es que no entiendo El camino ya lo tienes listo Yo civiles en principio No deberían influir, ¿no? A ver, se pueden controlar fácil Ahora voy yo No, pero que Dios Como mí un civil No debería de Activarse por mí Con el dinero igual sí Ah Vale ¿Y eso qué es? ¿Eres tú? Un civil de arriba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto? ¿Me ha visto a mí? A mí Pero no pasa nada Ah Mierda Sí que cae Corre con las bolsas Corre porque ahora sí que cae Por el puto civil este A dormir ¿Pero qué hago? ¿Piro o no? ¿Me he tirado todas por la cuerda? Pues corre A meterlas Al coche me tiro Sí Sí, sí, sí Voy para allá ¿Qué? No pasa nada ¿No te morías? Yo no me he muerto Perió toda la vida Corre, corre, corre No, esta, esta Servicio Da igual No, no, si ya está Ya tenemos alarma O sea, es meter las bolsas Mete todas las bolsas que puedas dentro Y vámonos ¿Cuántas puedo meter? Aquí no puedo hacerlo Yo me he quedado al lado de la flora ¡No, han cerrado! ¿Han cerrado yo? No, sí, Gabi ¿Han cerrado yo? Han cerrado ellos No tenemos muchas bolsas, te digo Da igual Ya está, no hay más bolsas aquí, creo Así hay otra y otra Pues nos podemos ir ¿Nos vamos? Sí, no A ver, si te quieres jugar a coger todas las bolsas, puedes Pero ¿Qué pasa? O sea Nada Lo raro, porque no saltó la alarma Se ha bugeado No sé qué está pasando Se ha tenido que bugear Yo tampoco, no te preocupes Yo tampoco sé lo que ha pasado No lo sé La verdad O sea, no entiendo nada Yo tampoco O sea, en sigilo mola, pero Claro, se bugean muchas cosas, eh Me ha visto uno en vertical sin puta vista He ido a por él y me ha visto el guardia Y entonces ya lo he tumbado y claro, ya no tenemos buscas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!